Vamos a desplazarnos a otro punto de la provincia, esta vez bien al norte, porque ya sabéis, lo decíamos antes, que cuando se despide el verano, ahora a finales de septiembre, es habitual en algunas comarcas, como es la de la Ciana, que vengan visitantes de los de la montaña en busca de comida y en busca de miel, que es uno de sus productos favoritos. No es raro ver los osos paseando por los pueblos y en este caso en Caboalles de Abajo, la Junta ha implementado una serie de medidas para las que pide colaboración ciudadana. Nosotros este fin de semana nos hemos acercado allí para ser testigos de esas visitas. Por esta calle de Caboalles de Abajo fue grabado recientemente un oso por la noche. La presencia aquí en esta comarca de la Ciana es muy habitual al final del verano. Los osos bajan para buscar fruta, para buscar miel y también comida en los contenedores. Los habitantes nos dicen que se ven osos casi todos los días, no son peligrosos, pero hay que tener evidentemente cuidado y el sector hostelero también ve en los osos una posibilidad y una oportunidad de negocio para esta comarca que hasta hace unos años vivía de la minería. En Caboalles de Abajo, a estas alturas del año, ven al oso todos los días. Andar por el pueblo, andar en los huertos, andar en los árboles y en los contenedores. Cuando el momento empieza a nevar, bajarán los contenedores a comer todo lo que hay. Y si no coman algún paisano, algún crío, altaremos bien. Busca comida, comida que en el monte no la encuentra y además los osos machos a los pequeños los echan del territorio de ellos. Entonces por eso bajan para el pueblo. La población se ha incrementado, pues bueno, pues están bajando sobre todo en temporada de otoño. Después es muy raro verlo durante el año por el pueblo. Es peligroso, no nos dicen que no es, no sé. Yo me encontré 50 veces con una chocada cara, nunca me he ido a baño. El sector turístico ve en esta cercanía del oso una oportunidad de atracción de visitantes. El sector turístico queremos que, nosotros somos reserva de oso y queremos, por resumirlo, queremos ser igual que Somiedo, de Asturias. Ellos tienen avistamientos, nosotros también somos reserva de biosfera y reserva cepa. Entonces queremos que se aproveche todo lo que tenemos para eso. Este año yo creo que bajaron tanto al pueblo por el confinamiento, había un silencio tremendo. Es fundamental avisar inmediatamente si se observa un ejemplar para que no solo se le aleje de la zona, sino también evitar que estos comportamientos se conviertan en habituales. Por eso es especialmente importante cuando se trata de ejemplares jóvenes como este, que pasea por las calles de Caboalles de Abajo en busca de fruta en las huertas del pueblo. Al tratarse de un ejemplar de poca edad está en proceso de habituación y por eso es importante actuar pronto para evitar que el comportamiento, que no es habitual en esta especie, se convierta en rutina. Si durante sucesivos años un oso joven se va habituando a la presencia humana y a adentrarse dentro de los pueblos a comer y no se le aplican las medidas correctivas, puede haber un problema a la larga cuando ese oso sea grande y tengamos que aplicar las medidas, pudiendo pasar de oso habituado a oso problemático, que tendríamos que aplicar otro protocolo incluso teniendo que sacarlo de la población. La Junta pide a la población que avise lo antes posible si ven a un oso para evitar que se acostumbre a buscar comida en los entornos cercanos a los pueblos. Entonces se pone en marcha un protocolo que se ha establecido para toda la cordillera cantábrica. Después del aviso hay una evaluación de los osos, sobre el que da el aviso, porque un oso puede pasar puntualmente al lado de un pueblo, aprovechar un frutal y no volver a aparecer en el pueblo. Pero si tras esa evaluación del ejemplar vemos que puede ser un oso habituado o en fase de habituación, se ponen en marcha unas acciones de disuasión, unas acciones que pueden ser eliminar el recurso trófico o por otro lado hacer una acción adversiva sobre el oso, que el oso reconozca la presencia humana como algo que le va a hacer daño y como algo peligroso para él. Y de esta manera todas las veces que hemos aplicado esas medidas los osos han abandonado las cercanías de los núcleos de población. La Junta de Castilla y León subvenciona a los pastores eléctricos para las explotaciones apícolas. Con ellos los expedientes de daño se han reducido un 60%. Este año esas ayudas se amplían. La nueva orden que se va a publicar se va a incluir también que los propietarios de frutales o de huertos o de comederos de terneros puedan pedir también la subvención para proteger esos lugares de la presencia osera. La Junta de Castilla y León ha monitorizado más de 20 episodios de osos en los pueblos o en las cercanías desde el año 2010. Todos ellos se produjeron por la noche y después de la aplicación de medidas correctoras no volvieron a repetirse.